A pocas horas de recibir la noche buena, cientos de padres de familia abarrotan los centros comerciales del mercado central para obtener los regalos tan esperados por los engreídos de la casa. Los stands de uno de los centros comerciales más populosos de Mesa Redonda contaban con una gama total de juguetes habidos y por haber, para el alcance de todos los bolsillos. Aquí tenemos, de verdad nos ha llegado de todo tipo de juguetes desde China, somos importadores directos nos ha llegado los carros que se controlan con la mano, sensor, motion, tenemos los carros locos unos carros que lanzan burbujas y además bailan música de Michael Jackson nos ha llegado también los nerfs, las gigantes y las muñecas que crecen el perro Pitbull, que baila la canción de Pitbull y baila Este de aquí es el helicóptero a control remoto que además puedes cargarlo con el control y nada, lo usas donde quieras. En vísperas del nacimiento del niño Jesús, los juguetes son la principal atracción de los más pequeños sobre todo si se trata de novedades, el mercado central es experto en eso carros locos, helicópteros, muñecas que hacen de todo y hasta un perro que baila son solo algunos de los productos que se ofrecen en este gran emporio Barbies, carritos, la casa de la Barbie, la cocina de la Barbie todo lo que es Barbie, si, los precios baratos todos los precios están cómodos si, todos los precios están cómodos Ya sabe, la diversidad de regalos para los consentidos los encuentra en la galería de Mesa Redonda con precios de locura y sobre todo con la mejor atención No espere más, que la Navidad es de los niños y ellos se lo agradecerán por siempre